¡Suscríbete al canal! 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 y estas personas que han ganado pasatinas porque yo soy de pasatina 100% y estoy orgulloso estoy orgulloso porque es un pueblo tranquilo es un pueblo que aquí no pasa nada todas las personas que me han hecho no se preocupen aquí no pasa nada ustedes van a corregir por estar por compartir nuestras piezas también a ver para una plaza cuidado esta vez viene este cambio ayer de la felicidad que se venga dentro de la zapa que se venga y que se venga que se venga que se venga ayer En el escenario, una tercera mozada. ¡Salud! ¡No me quiso, Diego! ¡Ahí están todos! ¡Salud! ¡Vamos! 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 ¿Para qué me haces llorar que no ves cómo te quiero? ¿Y para qué me haces sufrir que no ves que más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado ni menos de dolor Y nunca, nunca había tomado dinero por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy y me voy a brachar a no saber de mí Que sepan que hoy doné y que hoy me ponen así Por ti La bebida de los amores No sé si quieres que me borrache A la tierra en este lado me barra Yo nunca, nunca había llorado ni menos de dolor Y yo nunca, nunca, nunca había tomado ni menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy y me voy a brachar a no saber de mí Que sepan que hoy doné y que hoy me ponen así Por ti Por ti ¿Qué vas a comprar así? Por ti ¡Gracias! 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 Gracias a Dios por haber venido a estar aquí con ustedes. Es una вспоминаção Lynia リーダ upcoming nagweyeron de Roland Ayala para esse evento. ¡Qué bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no gran reto, haberse hablado el día de la policía. Agradecemos Marisa por representarnos y agradecemos a Claudia por haber tenido el valor de ser la primera reina de la PNC. Y se ha escrito y la dice y una de ustedes será la tercera. Cada año lo vamos a ir mejorando. Espero que les haya gustado la carrera de cita. Disculpen por errores. Recuerden que cuando uno hace algo sentido, hay errores. Mi disculpa, pero creo que para ser la segunda vez que lo estamos haciendo son brigas y los carencos disfrutas de las fiestas. Este día nosotros estamos con confusiones. Mañana son los problemas, los horror, la seguridad. Aquí el error, el error, el paso de la rosa, lo vamos a morir. Vamos a poner más listos. Sepan que yo soy a los 100, tenemos niños en las calles. Tenemos niños en las calles. Si no lo cumple, bueno, ya saben, no me conocen, vayan a la ojera. Y pues están aquí, los patronales. Gracias. ...de la periculación de la esquina sería ya la imposición de la banda a la nueva soleana. Por favor, acercarte un poquito más enfrente de la población para que pueda verte un poquito mejor. y es así como será encuesta a la banda por el subinfector Rangel Batres Lacayo. que hoy será el... ... aplausos, por favor, porque se ha hecho la imposición de la banda de la nueva zona. ...a la entrega del centro del señor subinspector Warner Noe Benavides Pines. ... ... del alcalde Martin Matilí Alex Velázquez quien hará la entrega de imposición de la corona también junto con el subinspector Warner Noe y los dos van a hacer la imposición de esta corona. ¡hasta la próxima��를! ¡Uno, cada lado, podra! ¡Uno, cada lado, podra! ¡OO! uno para el lado por favor aplausos por favor porque esta chica está siendo coronada así que también se hará la respectiva fotografía y tu compito las palabras de la Reina Salín Buenas noches, pueblo de Pasatina su alcalde y comité todos tengan muy buenas noches fue un honor para mi poder representar dignamente a la Policía Nacional Civil del municipio de Pasatina quiero agradecer a cada una de las personas que tuvieran la confianza para poder otorgarle el carácter quiero agradecer a mi familia a mi madre que siempre me apoyo a mis amigos pero especialmente quiero agradecer a Dios porque sin miedo nada de eso no es posible quiero invitar a Clarisa para que represente dignamente esta institución también quiero invitarme y vamos a repaso a la señorita Clarisa Rivera Bonilla quien ella es la nueva soberana de la Policía Nacional autoridades civiles y militares público presente tengan todos ustedes un buen honor en primer lugar quiero darles gracias a Dios Todopoderoso por prohibir nuestra vida y mi salud a mis padres Isabel Bonilla y José Rivero por darme la oportunidad de poder realizar un sueño más ser querido a mis abuelos, hermanos, hijos y familiares por darme su apoyo y condicional agradecimientos que hago intensivo al señor alcalde y su consejo municipal por permitir la participación de la Policía Nacional Civil en el marco de nuestras fiestas paracales agradecimientos también a los organizadores de este marco de evento como lo es la Policía Nacional Civil por confiar en mi persona para que los pueda representar con mucho honor y orgullo como su nueva soberanía en el marco de las fiestas paracales 2019 de 2020 oportunidad que aprovecho para poder mandar un mensaje a nuestros amigos que seamos portadores y colaboradores de lo que la vida nos da para que podamos ser personas de beneficio para nuestra sociedad salvadorita para finalizar decirles que visitemos la iglesia no importando la religión sino recordarnos que Dios es nuestro Padre Espiritual pasen buenas noches que disfruten de nuestras fiestas patronales sanamente y que Dios los bendiga y vivan nuestros patrones en su generación marina gracias un aplauso por favor así es como se ha dado la religión y también la reina saliente por cada uno de sus cargas muy buenas noches señores y gracias por estar disfrutando de estas fiestas con nosotros agrupación atención atención y como eso es para disfrutarlo pues ahí estamos en el centro de la pista y es así como esa disco móvil pondrá una melodía para que estas dos reinas puedan disfrutar de todo lo bueno que se viene en estas fiestas pasajineses así que disfrutarlo y es así como y es así como la verdad y es así como y es así como que se viene La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días